Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Realosins 4, episodio número 8 Estamos con Alastor, ya que las últimas dos veces hemos jugado una con Venus y otra con Freya Así que bueno, hoy toca nuestro demonio favorito, que lo tenemos un poco faque, de hecho se nos acaba de desnudar en la cara para que veamos su cuerpo Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? En este episodio vamos a centrarnos un poquito en Alastor, vamos a intentar que suba un poquito los hitos, y vamos a intentar también que pueda seguir ascendiendo en su trabajo, de hecho estamos fuera, estamos fuera ¡Levanta! ¡Jugar a videojuegos sin hacer! O sea, estamos fuertísima, ¿dónde tenemos? Eso es un váter Aquí, aquí, yo sabía que teníamos... ¡No te vayas! Alastor, hijo, juega un juego Luego comes Y bueno, nos vamos a centrar un poquito en él porque resulta que hay una vecina nueva y todo el mundo en el barrio está hablando de ella ya que en el barrio de los demonios en Oasis Springs hay una mansión gigante que estaba sin utilizar porque se decía que estaba encantada y nadie la quería, además de que es carísima pero resulta que ha llegado una nueva vecina solo una no es una familia entera es una vecina que ha ocupado esa casa gigante así que vamos a ver si somos capaces de conocerla y a ver qué tal se nos da así que bueno primero de todo vamos a hacer que este hombre juegue a videojuegos no sé si nos va a dar tiempo recién empezado 25% tenemos dos horas y tiene que comer todavía la cosa la veo un poco ajustada no sé si le va a dar tiempo vale, vamos a ver vamos a ir mirándole mientras tanto la nevera yo sé que tienes nevera en alguna parte de esta casa gigante esto tiene que ser la nevera vale y me parece que no tenemos absolutamente nada así que no te va a dar tiempo avena pues desayunas avena ah de hecho tenemos aquí las fotos vamos a ver si las podemos poner también en alguna parte esto parece como un tocador en la habitación vamos a ver vamos a poner aquí vale, vale, vale esta es la habitación que usa Lastor vamos a ver si lo podemos poner justo aquí encima no me cabe vamos a poner el truco de bebé move objects on para poder poner las cosas donde queramos vamos a ver no quiero quiero ponerla donde yo quiera con el Alt no funciona vale con los con el uy la estoy liando la estoy liando parda vale vamos a ver sigue, sigue vamos a ponerle a esto un marco vamos a ver si yo creo que ahí va fenomenal ahí tenemos a nuestra muchacha con la que estamos teniendo nuestros ligoteos nuestros rolletes y vamos a ver esta cosa yo creo que la podríamos poner aquí ¿no? a ver jolín la cámara en serio alucinó pepinos vale yo creo que ahí queda mejor se me antoja a mí vale vamos a ver ¿te da tiempo amigo de lo ajeno o qué estás haciendo con tu vida? no hemos comido no sé si hemos terminado la tarea de los videojuegos yo me he liado a poner aquí fotos y reorganizar cosas pero bueno lo acompañamos a ver qué tal se nos da el trabajo a Alastor esta vez vale ya estamos aquí vamos a ver si podemos comer en alguna parte de hecho tenemos aquí una nevera o sea que vamos a hacer de hecho preparar comida para grupo esto nos viene eniquelado vamos a hacer ojos de queso que hambre me entra siempre con este juego maldita sea vamos a hacer algo yo qué sé loco ojos de queso haz ojos de queso para mí también este juego en serio siempre me da muchísima hambre es una pasada venga vamos a ver si hacemos la comida y de paso comes y friegas tu propio plato y así hacemos combo a ver tienes cosas por aquí inicia una reunión unirse a una reunión o sea ahora enseguida no te preocupes qué haces con el móvil enviar mensaje de texto a quiénes has mandado mensajes de texto estás haciendo la comida no te líes venga haz esas bolitas de queso o lo que sea sin pasar por el horno ni nada o sea y si yo también quiero saber cocinar así cojo meto cosas en un cacharro lo muevo todo el líquido lo invierto en un plato y y bolitas de queso que son ojos o sea me da igual si son ojos o si son cagarrutas son de queso tengo hambre freya no la liés pero claro freya se está liando freya está jugando con fuego con fuego y quien juega con fuego se acaba quemando pero claro alastor está encantado porque le cae muy bien freya bienvenido me alegra que decidieras unirte la verdad es que ahora mismo no puedo ir porque me pillas trabajando que lástima se está liando parda se está liando muy parda pero vale vamos a ver terminas de comer vale muy bien ahora coges y limpias eso dafuk dafuk ha desaparecido el plato te lo has guardado en el inventario que has hecho con él pues mira vas a limpiar las tortitas estas de queso las tortitas ¿sabes? los ojitos de queso y así que nos cuenta como que estás fregando un plato y luego te pones a preparar café mira vas a vaciar esto y preparas café venga que no estamos haciendo el huevo y lo mismo nos expulsan vale preparar café preparar comida para grupo pues no vamos a subir vamos a subir a hacer cosas de las que tocan mira un renegado que hay aquí dos renegados hay aquí dando por saco vale jugar a videojuegos ¿por qué está freya en mi trabajo? no me lo puedo creer freya ¿qué estás haciendo? si acabas de convocar una reunión ¿por qué lo persigues? se ha liado pero si freya no trabaja aquí ¿qué? niña o sea la vas a liar la vas a liar la vas a liar ¿dónde vas? o sea freya no es de este trabajo nos llama por teléfono vámonos abajo a preparar café que Alastor no se dé cuenta de nada vas a preparar café prepara café pero ¿dónde va freya? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿por qué? o sea tengo miedo al final oh my god esto chicos esto es un problemón o sea le acaba de saludar no contenta con que no la había visto le acaba de saludar o sea freya vas con las alas blancas que se va a dar cuenta que eres tú vete a casa vamos a vaciar eso no hace falta que te lo bebas vete a casa freya vete a casa se ha dado cuenta de que eres tú ahora se va a enfadar contigo ¿por qué? porque eres un ángel pero ¿tú qué haces conmigo niña? ¿por qué me abrazas? pero luego nos hacemos una foto ¿pero qué estás haciendo? que me dejes en paz que te pires lárgate fuera de aquí se ha enfadado que te vayas que te vayas no quiero hablar contigo freya insiste se pira vale vamos a preparar comida para no vamos a subir otra vez jolín con el café y vamos a chatear ¿esto cómo se hacía? navegar vete a Lastor deja de beber café maldita sea bueno Lastor se ha enfadado ha descubierto que freya es un ángel es que freya ha forzado mucho aquí tenemos otra otra persona que también es ángel no sé por qué están aquí freya insiste freya insiste se nos pone detrás Dios mío algo está pasando algo está pasando con freya no sé si tendremos que jugar pronto con ella para ver qué es lo que le ocurre porque no es normal no es normal chatear en el ordenador me estoy liando me estoy liando yo ya no sé lo que estoy haciendo me he puesto hasta nerviosa yo qué sé relacionarse chatear más a chatear con la mía yo creo que como que hubiéramos puesto chatear hubiera sido bastante en serio me estoy liando me estoy liando chatea quita este se ha ido se ha ido se está yendo en serio freya vete a casa este no es un sitio donde tú puedas estar este es mi trabajo márchate demasiado para mi cuerpo demasiado demasiado para mi cuerpo demasiado vacía no se ha ido a casa todavía pero lo quieres dejar en paz maldita sea vete a usalo no sé ese no puedes pues usa este siempre me equivoco me voy al baño que no tocas es una pasada en serio freya te la estás jugando muy fuerte te la estás jugando muy fuerte estás persiguiendo literal a un demonio prepara café anda qué más preparar comida jugar videojuegos no te lo anda por buena sí ahora sí vale vente aquí y juega videojuegos no nos va a dar tiempo ya casi nada a deportes increíbles aquí está otra ángel o sea es una pasada que vengan los ángeles sin parar a las zonas donde estamos nosotros el caso es que probablemente no salgamos del club de freya porque no es lo que pensábamos una jornada muy extraña no hemos podido ascender ni hemos hecho prácticamente nada pero bueno volvemos a casa hemos vuelto a casa vamos a ver este hombre siempre tiene hambre vamos a ver si podemos hacernos algo de comer y siempre me lío vamos a ver friega eso primero maldita sea comer no por favor vale vamos a ver vente aquí y vas a contratar personal contratar a Raciel Rubro como proveedor de catering me parece que no no es un ángel tú no te llevas bien con los ángeles vale vamos a ver preparar comida vas a preparar es que es que lo quiero todo es que tengo hambre vale lo que vamos a hacer es que este señor coma y después vamos a preparar una reunión del club o sea quédate prisa venga luego te vas a pegar una duchita para ponerte bien guapetón del caña eso parece sangre parece que hayas matado a alguien y te lo quieras comer va 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 es que claro siempre me pongo a grabar los sims a la hora de comer antes justo yo de comer y claro luego me da un hambre que me muero pero vale muy bien pues vete y luego te sirves una ración a saber cómo se ducha por qué hemos puesto una ducha o sea una bañera que tiene cortinas así no vemos a nuestro machorro lo tenemos que ver desde aquí venga frótate bien frota tu cuerpo serrano venga niño vámonos venga está como tristón está como tristón yo creo que haber descubierto que Freya está era un ángel se ha quedado como como un poco desilusionado pero yo creo que come y se le pasa venga come come luego lo guardas y hacemos una actividad en el club ¿qué quieres hacer? abrazar a alguien unirse a alguna reunión y iniciar una reunión yo creo que nos van a dar las dos por buenas vale ya lo tienes venga niño esa lo guardas y este lo tiramos lo tiro yo por ti hoy va hoy va yo no sé si lo he tirado supongo que sí vale vamos a ello Perisa ¿quién es tú? no me acuerdo de ti iniciar una reunión nos vamos a reunir en GG Wellplay allá que vamos ya estamos en GG Wellplay de hecho me acabo de dar cuenta de que no de que no tienen un atuendo hecho así que vamos a ver si lo podemos hacer ahora rápidamente modificar atuendos personalizado adulto vamos a ver y al final he puesto simplemente una camiseta para, 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 para ven aquí ven aquí simplemente le he puesto bueno a las chicas ya las estáis viendo les he puesto ropa muy casual simplemente pues una camiseta así un poco friki y tal las muchachas pues también van así un poco yo diría friki pero no es exactamente friki de todas formas es un estilo casual para estar jugando yo creo que está bastante bien a ti te queda fenomenal esta ropita niña te queda fenomenal o sea no sabes cómo de bien te queda bueno vamos a ver quiero hablar con la gente o sea que vamos a hablar con la bella o sea no conoces a tu propio o sea eres de mi club y no te conozco vale correcto presentación amistosa a ti tampoco te conozco vale o sea hemos tenido ya reuniones hemos jugado pero pone que no los conozco a ti tampoco te conozco cosas rarísimas también a mí me extrañó que pudiera invitar a gente y que luego las conociera como de toda la vida o sea lo lógico es tener una presentación o algo así vamos a ver conocidos 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 pero te conozco entonces o no sí a ti te conozco a ti también me falta una muchacha ah bueno claro que están viniendo de camino a quien le estoy saludando si no está en ninguna parte bueno no lo sé vamos a ver que teníamos que hacer realizar actividades del club creo que jugar a esto es una actividad del club venga dale caña de hecho jugamos a esto de aquí fuera o sea restaurar el juego vale a ver deja esta máquina estar en una reunión en un club durante 12 horas yo creo que esto lo podemos hacer jugar con pues vamos a jugar con las muchachillas que tenemos aquí vale me interesa jugar con las muchachas claro que sí venga venidos venidos niñas estaba pensando que a lo mejor a ellos también les podría haber puesto el mismo atuendo quizá luego lo mire porque este este me gusta la verdad es bastante chulo vale ya hemos hecho todas las actividades ahora lo que nos faltaría sería hacer simplemente más cosas vale puedo comprarme vamos a ver esto por lo visto lo tengo vamos a comprar un miembro más vale y luego tendremos hasta 500 para poder tener otro miembro a ti que te pasa te has quedado fusionado ahí a hablar de frikis power vale a ver tú que más cosas tienes enviar un mensaje de texto pasar a estar seguro practicar en dardos bueno vamos a ver practicar dardos ala abandónalos deja los que jueguen solas estás reventado pues me da igual tienes que estar aquí en la reunión a menos un par de horas más venga delgaña venga practica a ver si se te da bien tú puedes reguleros ya reguleros mira donde están cayendo regular estás muy lejos del centro que tengo que quitarlo y volver a darle para que siga contando venga niño dale caña mira este se ha ido por un café yo creo que eso nos viene bien señorita póngame un café a ver a ver a ver que ponía no pedir no irse a la partida de dados no más opciones pedir bebida para tomar aquí oh por favor como mola tanto pepinazo prelaboral perfecto dame bebida recomendada venga va necesito un chute se te ha caído niño venga ves pídete un café que estás buenísima pero como mola tanto esto loco venga dame uno hito completado tú quién eres porque yo creo que tú eres algo vale alcanzar nivel 5 en la habilidad de carisma y hablar de clubes con 5 miembros de tu club esa es easy esta la vamos a hacer ahora mismo es super easy me vas a dar mi café ah que esto claro desde aquí tiene todo más sentido es una máquina de café mira como la lía aquí lo tienes especialmente lo he preparado especialmente para ti no me ligues no me ligues no me ligues que tú estás en amor de juventud también no me ligues vamos a ver ahora amiga vamos a hablar de clubes contigo a ver dejar no clubes reuniones invitar a hablar acerca de frikispawa no te vayas no te vayas quédate aquí conmigo esto que es no sé lo que es eso pero bueno ella me imagino que se vendrá conmigo ¿no? estoy hablando con ella a distancia me encanta en lo que a las tor daimon nos la está convirtiendo está aquí en el rollito bueno vamos a ver quiero hablar con todos más opciones clubes hablar de frikispawa ahora tú más opciones clubes hablar de frikispawa venga da caña yo le atribuyo el éxito de frikispawa a nuestro glorioso líder alastor daimonas os tengo rotas a todas lo estoy viendo no hace más que mejorar frikispawa vamos a ver si los chicos también dicen lo mismo o son un poco más rancietes y me faltas tú también hablar de vale encima me veo primero habla y luego me das alastor daimonas hace que frikispawa sea el único club al que quiero pertenecer los tengo a todos enamorados os habéis dado cuenta los tengo a todos enamorados vale me falta hablar ¿qué haces? pedir bebida no, no vayas a pedir más habla con este con este muchacho y luego vas a mear que te falta uno vale ya está ahora vete a hacer pipí ostras estamos fuertísimas pues si no hago más que hablar con la gente como es posible que tenga a nuestro glorioso líder o sea hablan como si esto fuera una secta os habéis dado cuenta a nuestro glorioso líder estoy fuertísima venga vea ¿esto qué es? mirar una partida de futbolín has quedado de futbolín mientras otros sims echan una partida bueno pues chicos se acabó la reunión ¿por qué? porque me veo muy fuerte o sea me veo muy fuerte me... no, no, pedir bebida no te vas a casa que me duermo muy fuerte venga vámonos vámonos a casa vamos a dormir un poco y luego vamos a ver si conocemos ¿esto qué ha pasado? se ha bugueado a ver si conocemos a la nueva vecina que tengo ganas de verla así que vamos a ello bueno aquí tenemos a Alastor comiendo porque lo teníamos un poco fuera ya dormido y la interacción social a pesar de haber estado en una reunión de un club no le sube mucho no le ha subido mucho no sé por qué así que bueno como tenemos que subir ahora al nivel 5 de carisma y es domingo por lo que nos vamos a trabajar nos vamos a ir al barrio nos vamos a ir directamente a la casa grande y vamos a conocer a la nueva vecina así que vamos a desplazarnos nosotros solos y vamos a ver quién vive allí por lo visto es una mujer muy interesante vayamos a ver quién es bueno ya estamos aquí esta es la pedazo de animalada de castillo que hay no sé si puedo llamar a la puerta de hecho no sé por dónde puedo llamar a la puerta o sea he atravesado simplemente la barandilla esta bueno yo todavía no he visto esta casa por dentro así que vamos a ver parece que nos hemos metido directamente en una habitación tiene dos puertas a un baño gigante y a una especie de comedor vamos a venir aquí bueno bueno parece una sala como de de fiesta totalmente con dos pilares esto es como enorme bueno allí allí la tenemos o sea mirad qué barbaridad un salón un baño o sea es que esto es muy vasto como estáis viendo aquí dios mío vamos por partes esto además tiene sótanos no menos mal que no tiene sótanos no si esto no no esta es la la entrada digamos la zona principal yo no sé realmente por dónde hemos entrado pero bueno parece que va al astor directo vamos a bajar las la casa no es mía como os lo podréis imaginar yo no he hecho esta pedaza de mansión no tengo la vamos la capacidad para hacer semejante barbaridad ¿cómo te llamas? Morgana Le Fay ojo a la señora Morgana hola hermosura ya nos conocemos bueno pues vamos a hablar un poquito voy a ser gracioso contigo contar chiste de vampiros para que me suma un poco la el carisma yo creo vamos a ver contar historias vamos a ver tú quién eres y por qué has cogido y te has venido tú sola aquí a vivir en esta mega ultra hiper gigante esquerrima mansión además dicen que está encantada vamos a ver conocer mejor a qué se dedica usted se ha enterado de que Morgana está sin trabajo es integrada nata o sea estás como yo vamos a ver más cosas vamos a conocerla un poco mejor ¿puedo conocerte mejor? se ha levantado se ha levantado queremos verla queremos verla parece que va feliz como una perdiz ojito a la muchacha o sea ojito parece muy contenta esta es un bombón que te cagas no por nada ¿dónde vas? ¿dónde vas? déjame verte ¿dónde vas? ¿podemos? ¿podemos? ¿podemos perseguirte por la casa? o sea me he quedado anonadada viendo a la muchacha siéntate y habla con ella alegrale el día yo que sé algo corre Alastor corre corre hasta hay que ligársela hasta tiene una mansión acá que se caga vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a ver creo que tienes ahí una una piscina ¿no? yo creo que lo suyo sería que nos duchemos de unos baños o sea que hagamos unos largos quiero decir me estoy liando bañarse en cueros creo que no va a querer nadar y charlar aquí ¿me va a hacer caso? parece que sí vamos a verla vamos a verla quítate la ropa oh my god está como muy en pelotincas o sea lleva un bañador tremendo vamos a ver salpicar cotillear no le has traído no le has traído un pastelito ni nada o sea mirar eso vamos a ver es que vaya casa chaval o sea no es ni medio lógico a ver a ver a ver quiero que la sigas salpicando vamos a ver esto vamos a coger así una perspectiva de lo que están haciendo estos dos algo me llaman en serio Freya para no o sea Freya no o sea deja de insistir estoy con una tía y tú eres un ángel no quiero saber más de ti se parte el culo vamos a ver vamos a ver telita telita con la señora morgana vamos a ver hacer una broma coqueta que por el aviso no he puesto vacilón y podemos hacer una broma coqueta vamos a ver menuda casa tú es demasiado enorme quieres o no quieres me aceptas ¿me aceptas o no me aceptas? alegra del día elogia del atuendo espérate espérate ¿qué tengo aquí? subir el nivel en la habilidad de carisma ¿y qué pone? a ver para mejorar haz que use un espejo no quiero que use un espejo es materialista bueno claro con la casa enorme que tienes no sé por qué no me sorprende vale vamos a ver ¿por qué no? ¿esto es un armario para ñiqui ñiqui? no parece que no me he liado me he liado vamos a ver vamos a ver ¿dónde podemos ir? ¿no tenías aquí bebidas a muerte y todo eso? vamos a emborracharte vamos a emborracharte a ver charlar aquí ¿quieres dejar el móvil loco? vamos a ver a la muchacha vamos a ver a la muchacha ojo 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 no digo na y lo digo to vamos que está cañón que se cae mira todo el rato para atrás o sea tú estás ahí me estás seduciendo muy fuerte mírala va andando y va mirando así para atrás en plan de ay no me estás mirando el culo ¿verdad? como para no mirártelo vale correcto ¿qué vais a hacer? ¿qué vais a hacer? estás demasiado sexy vamos a decirte que te pongas otra cosa porque estás demasiado sexy acciones no no sé ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? vale se han sentado aquí que casi se te sale un pezón ponte otra cosa me estoy poniendo nerviosa ¿cómo es ese? el de pedir que ¿dónde vas a las tor? ¿dónde vas? ¿qué te sientes ahí maldita? si ya no me seas mariquita iba a decir pero bueno si tienes una mujer así al lado y no quieres hablar con ella es que tú te gusta lo de la otra cera vamos a ver amistoso otros no, no pedir ver atuendo de diario vamos a ponernos de diario yo creo que es lo correcto de diario y te voy a hacer una bebida preparar bebida preparar bebida para Morgana mira eso loco mira eso loco o sea ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? ¿tengo mi cámara de fotos? o sea es que es que es que es que hacer fotos hacer fotos va o sea posa muy fuerte porque te voy a hacer un póster y te voy a poner en mi habitación ¿sabes? ¿no? lo que te digo mira te he preparado una cerveza claro que sí claro que sí ahí está ahí está pero bébetela bébetela que queremos ahí el rollo la madre de cordero quiero la foto quiero la foto yo también tengo dos piercings como tú ya como bebé y pliqui pliqui sí, sí todo es correcto pero haceros una foto ¿dónde está la foto? ¿qué dices? ¿qué dices? que le hagas una foto que le hagas una foto haz de una foto maldita sea venga ¿qué esperas? ¿qué esperas? haz de una foto ¿qué esperas? ¿qué le hagas una foto? maldita sea que le hagas una foto si te veas ya veas luego puedes haberme posado un poco más sensuporno ¿no? digo yo así no es muy sensuporno que digamos me da igual te voy a hacer una foto tres fotos grandes ahora me posas otra vez ¿eh? no pasa ni media y te hago dos medianas pero ponte sensuporno ella también se vea ¿no? que me vas a posar yo soy fotógrafo ahora de repente me he hecho fotógrafo el paro cardíaco que me hay que voy a dar es intenso es intenso no me cabe no me cabe el ala o sea no me cabe no me cabe el ala o sea oh my fucking god espérate 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 ay niña eres demasiado sexy para mí demasiado demasiado o sea demasiado voy a hacerte más fotos ¿por qué? porque quiero ver todas las poses que me vas a poner porque vaya tela tía vaya tela dame más dame más te puedo hacer ahí un primer plano así en plan a tu pechamen a tu cara a tu cara sexy también estas las vamos a hacer medianas porque grandes de tu cara no quiero verte todo el cuerpo más bueno vamos a hacernos ahora una foto juntos que si no la gente va a pensar que es que soy un un paparazzi esto en realidad es para hacernos fotos juntos mirar eso es que es una belleza del horror o sea es que es una pasada o sea loco loco lígate la fuerte y ahora vamos a hacer la foto la foto ah no puedo bajar más maldita sea iba a decir vamos a hacer la foto tetas en plan de si si estoy haciendo foto contigo pero en realidad pongo el móvil así para que le haga las fotos a la escota de la niña loquísima esta pava dale caña tiene una cara de mala que flipas me encanta vale ya está o sea tampoco te quiero marear vamos a alegrarte el día y vamos a decirte si tienes novio y con esto lo vamos a dejar aquí no vamos a seguir ligándonos a morgana porque ya llevamos mucho rato de capítulo y lo dejaremos para el próximo de hecho para el próximo le vas a preparar otra bebida está soltera correcto preparar bebida para ella la vamos a intentar emborrachar que me dijisteis que era posible que cuando un sim bebía demasiado se quedaba como atontado así que prepárale prepárale otra cerveza prepárale otra cerveza está está a gusto ella está a gusto ella no se va aunque te meas bastante ella también vale 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 además tenéis la cama ahí al lado ves hacer un pipitu se ha sentado ella si se ha sentado ella le vas a preparar otra es que eso es así preparar bebida no 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 preparar bebida para ella termina de mear venga vete vete ahí con ella claro que sí me parece que de momento ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿se ha enfadado contigo? ¿por qué? alegrale el día no te enfades conmigo eso es que se ha enfadado porque ha dicho tío me estás intentando emborrachar no quiero tanto sube el nivel de carisma y lo que vamos a hacer sin querer ¿qué pone? ¿qué pone? ¡hacer una foto Morgana! vamos a hacer esto y ya lo dejamos estar si es que yo lo sabía si es que yo sabía que este se pone cachondito y le quiere hacer fotos a la Morganita ¿qué te pasa? estás como un poco mira eso mamita mira eso mamita por el amor a una madre pero tienes pucheritos me parece que estás un poco hasta el huevo de mí espérate espérate yo te hago las fotos y luego te dejo que hagas lo que quieras con tu vida correcto ah que todavía se mea la pobre aquí no hay una bueno lo vamos a dejar aquí ¿dónde está? ¿dónde se ha ido? se ha ido aquí a hacer un pipí o sea es precioso es precioso lo vamos a dejar aquí porque si no no termino nunca el capítulo pues bueno eso es todo espero que os haya gustado y poquito más nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!